Hola hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Análisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcas si son adecuados para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Para el día de hoy les traigo un mazo bastante divertido con mi tribu favorita que son los ángeles, pero por qué ángeles y por qué este mazo en particular, pues bueno, ustedes habrán notado que recientemente en el metajuego hay demasiados mazos agresivos, la verdad es que con la salida del gancho carne, eso es como con este ecosistema donde ustedes viven los depredadores y las criaturitas, los herbívoros y demás, imagínense que el ecosistema es así regularmente donde está todo en un balance perfecto, como tipo el rey de león, pero al salir el gancho carne que era este depredador, pues bueno, todas las criaturitas y todas las fichitas y todos estos animalitos están corriendo despavoridos por todos lados, entonces, pues ahora sí tenemos un metajuego lleno de super mazos agresivos, entonces, ante eso pues estuve pensando, yo dije, ¿cómo tú resuelves un metajuego con tantos mazos agresivos? Yo soy de hecho un jugador que me gusta mucho el agro, y la realidad es que para los mazos agresivos, regularmente lo que más le duele son los mazos mid-range, porque lo superan en un tiempo corto en fuerza, pero sobre todo el life gain, que son las criaturas que tienen vínculo vital o con las formas que puedes ganar vidas, porque al final por recursos vas a terminar sobreponiéndote en una partida en un mediano plazo, Entonces, eso es lo que estuve pensando, y bueno, pues de ahí que surge esta idea, y te voy a platicar de qué va la estrategia central Monte Platicado es un mazo de tribal de ángeles, que está, bueno, pues empezando con la guiada fuente de esperanza, hace algunos meses salió esta carta, te la platico, es una carta de coste 2-2-2, criatura legendaria ángel, que tiene vuelo y vigilancia, dice, Cuando otro ángel que controlas entra al campo de batalla, con un contador más uno, más uno adicional sobre él, por cada ángel que ya controles, y además puedes girarlo y agrega un mana blanco que solo puedes utilizar para lanzar hechizos de ángeles, es decir, que te da ramping, pero además te permite fortalecer a tus ángeles, los cuales ambas habilidades son verdaderamente poderosas. ¿Qué otros ángeles voy a utilizar? ¿Cuáles son los ángeles centrales? Las cartas que estamos utilizando para hacer que guiada realmente saque todo su potencial. Para el turno 3 tengo a la supervisora motivante de coste 3-2-1, vuela, clérigo ángel, cuando entra al campo de batalla, ganas una vida, robas una carta. Regularmente lo que te va a estar ayudando es a tener esta car advantage, y también, obviamente, un poco de vida, que a lo mejor uno parece poco, pero en algunas ocasiones es significativo, y sobre todo estar robando la carta se recicla por sí misma, ¿no? Ahora sí, los ángeles centrales son este cuarteto, el cuarteto de Liverpool, este cuarteto de ángeles iracundos. El primero es el arcángel de la ira, de coste 4-3-4, esta carta que salió en dominaria, puede ser estímulo con negro y o con rojo, vuela vínculo vital. Cuando entra al campo de batalla, hace dos puntos de daño, cada vez que lo estimules puede ser dos veces, y ese daño también te cuenta con movidas, entonces es bastante importante. La realidad es que ya al ser una 3-4 vuela vínculo vital, y si la lograste ingresar con un contador más uno más uno de guiada, una 4-5 voladora vínculo vital es verdaderamente una amenaza para un mazo agresivo, muchas veces no van a tener una respuesta para poder encargarse de ella. Es una carta bastante versátil, me gusta mucho además de que el dibujo está de locura. Luego tenemos el ejemplar de Serra, que bueno, pues ya es un viejo conocido, en el canal lo hemos estado utilizando bastante, también es una mítica de dominaria, de coste 4-3-4 vuela. Una vez durante cada uno de tus turnos, puedes jugar una tierra de tu cementerio o lanzar un hechizo de permanente con valor de maná de 3 o menos desde tu cementerio. Si lo haces, esa carta gana, cuando este permanente vaya a un cementerio desde el campo de batalla, exílielo y ganas dos vidas. Y en el tope de la curva tenemos estos dos ángeles que son tremendos, cada uno de ellos hace cosas bastante fuertes. Y la verdad es que la guarda del santuario creo que no necesita presentación, la hemos utilizado en muchos mazos recientemente. Es una carta muy poderosa y que además se ve bastante potencializada con guiada y todo el otro séquito de ángeles que tiene alrededor. La que sí te voy a presentar, porque tal vez no la conozcas hace mucho que no la utilizo, es Lies Arcángel Olvidado de coste 5-4-5. Criatura legendaria Ángel dice, vuela y vínculo vital. Siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera, regresa esa carta a la mano de su propietario al comienzo del próximo paso final. Si una criatura que controla a un oponente fuera a morir, en vez de eso, exíliela. Son dos efectos superpoderosos. ¿En qué se traduce? Si matan a tus criaturas, las regresas a tu mano. Si el oponente pierde una criatura, se exilia. Entonces, ambos efectos devastadores para los oponentes, pero además tiene vínculo vital. Entonces, al ser una carta 4-5 con vínculo vital, mismo tema. Se convierte en una amenaza tremenda para tus oponentes, sobre todo para mazos agresivos. Las cartas de refuerzo que voy a utilizar son en dos vías. Una de ellas es el Ramping. ¿Cómo voy a hacer Ramping para llegar a estas cartas tan rápido? Porque obviamente coste 4 y coste 5 o 6, pues en un mazo o en un metajuego tan agresivo puede ser eterno. La espera puede ser eterna. Vamos a empezar con la Agricultura Ambiciosa de coste 2-1-1, que cuando entra al campo de batalla te puede buscar una planicia. Además tiene aquel arre y la puedes transformar en el caballero humano 3-3, con vínculo vital, que no se te olvide. Tenemos también dos copias de la restauración de Ganjo, que ya sabes que en su primer nivel te busca una planicia. En su segundo nivel te permite regresar a un permanente de coste 2 o menos si descartas una carta. En el tercer nivel se convierte en la arquitecta de la restauración. Y luego vamos a ocupar una serie de hechizos bastante poderosos y bien pensados para poder controlar la mesa mientras esto alcanza a suceder. Y voy a presentarte solo uno de ellos, los demás creo que ya los conoces. Destruye el alma es algo que está jugándose mucho en este momento. Destruye la criatura con resistencia de 4 más. Destruye el encantamiento. Y esto obviamente te sirve para Shieldred, te sirve para Raphine, te sirve para los anuncios de boda, te sirve para muchas otras cosas. No hay muchas cosas en el juego que están muy bien acomodadas para esta carta. Transferir el alma es una carta que te ayuda a exiliar o puede regresar a una criatura o placewalker de tu cementerio a tu mano. Emperatriz errante, pues yo creo que no sé si es la carta más jugada en el metajuego, tal vez después de Chiquistriquis. Chiquistriquis, pero en blanco seguro es la carta más jugada sin lugar a dudas. Marcha por aquello de que queramos exiliar, pero la carta que te quiero presentar con bombo y platillo es esta. De hecho el mazo si tú lo ves es casi un mono guay, no tiene poquitas cartas negras, pero especialmente esta carta la seleccioné para este mazo por dos razones. Bueno, te la presento primero, se llama Camino Peligroso, tiene costa de 3 con juro y dice destruye todas las criaturas con valor de maná de 2 o menos. Tiene recortar por 6. La habilidad de recortar, para que lo sepas, significa que si pagas el coste de recortar, en vez del coste normal, le quitas los corchetes a la lectura que tú tienes abajo. Entonces, por ejemplo, te dice destruye todas las criaturas con valor de maná de 2 o menos, es decir, quitas el de valor de 2 o menos y simplemente destruye todas las criaturas. Sabemos que hay pocos efectos de destrucción, pero además este puede ser muy selectivo, porque en un juego donde tú tienes cartas de coste 3, 4, 5 y 6, si el oponente empieza a llenarte la mesa de fichitas, que te platico que simplemente ese es un camino peligroso y casi hace lo del gancho, ¿no? Te destruye las criaturas pequeñitas, perdón, y te deja intactas a tus criaturas más grandes y más poderosas. Digamos que esa es la intención de este mazo, como ponerte encima de la mesa lo más rápido posible, poner criaturas poderosas y en la medida de lo posible remover aquellas amenazas que el oponente esté poniéndote para que lo puedas sobreponer en el juego. Y bueno, ¿cuál es la curva de mana? Como te podrás imaginar, la curva es alta, tiene una medida de 3.3, solo estoy dejando 24 tierras porque tenemos bastante para robar y bastante para poner tierras, es decir, tenemos 4 supervisoras que te roban carta, tenemos 4 agriculturas que además te van por planicies y lo mismo con lo propio con la restauración, entonces es bastante para buscar tierras y que no te quedes sin las mismas para poder lanzar tus hechizos. El mazo encuentra sus mejores momentos en los turnos 6 o 7, es decir, ya tienes tus ángeles en el campo de batalla, a lo mejor ya los fortaleciste y sobre todo lo más importante que logres es minimizar o tranquilizar la ofensiva de tu oponente, es la parte primordial para poder llegar a los turnos avanzados. En la descripción del video te voy a dejar el mazo para que lo puedas exportar a la arena. También recuerda que si todavía no lo haces, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, no olvides de regalarme un like o simplemente activa la campanita para que el sistema te recuerde cada vez que subamos un nuevo video, espero que te estén gustando. Muy bien, ahora sí, antes de pasar a la arena, te voy a recordar que también si me quieres apoyar un poco más, puedes hacerte miembro del canal. En la descripción del video hay un link para que lo puedas hacer. Y lo propio, pues también, en ese sentido, los voy a dejar antes de pasar con el Salón de la Fama, que son aquellos suscriptores que se hicieron miembros y que gracias a sus aportaciones es posible la creación de este contenido. Ahora sí, acompáñame a conocer mi tribu favorita, acompáñame a ver cómo dominamos el juego. Vamos a ver. El oponente juega primero, pero la mano se ve bastante bien. Podemos salir en turnos con guiada y en caso de que no la remuevan, podemos ir a Arcángelo Ejemplar. A ver si lo podemos hacerlo. Bueno, es muy alentador, que digamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Doble guiada está bien. Muevan a la primera. Por lo menos no tuvo de estrizar. Pero sí, agarre inferno. Una lástima. Vamos a ver si todavía tiene otro. Tiene bastante malo. Ok. Doble estrizar. Vamos a ver si quiere jugar algo con el Arcángel de la Ida. Todavía quiero esperar un poquito para el ejemplar de Serra. Vamos a ver si va acá. Ok. La verdad es que este tipo de combinación de colores usualmente es todo el removal que tenga, ¿no? Que tenga el juego. Vamos a tratar de repetir la receta para no quedarnos sin hacer nada con el mono. Vamos a ver si lo permite. No tiene recuerdos. Por lo menos estamos en la sexta tierra, como nos mató a las dos guiadas y ejemplar. Vamos a ver si... No es que le gana vida. Vamos, tierra. A ver si... Vida tenemos bastante. El tema es ahora el robo de cartas, ¿no? La ventaja de cartas que tiene Question Marks es importante. Bastante importante. Bueno, al menos podemos hacer esto. Sí podemos bajarla. A ver si va a ser Question Marks. 4, 12. No me... Qué locura. Me exilió la guiada. Me exilió la guiada. Me exilió la guiada. No hay nada. Solamente que baje a este... Uff. Los caminos peligrosos son ideales para matchups contra agro, pero... Contra un mazo medio controlero no... No se antoja como la mejor alternativa. Estas cuatro guiadas. Ya como el músculo en campo de batalla ya no pudo, ¿no? Me imagino que él también estaba muy preparado para un matchup contra criaturas pequeñas. Porque bueno, digo, después de tantas dan todo daño para ganar vidas. Pero bueno, ya los ángeles se sobrepusieron. El oponente juega primero, pero tenemos hartos angelitos en mano. Vamos a ver si logramos... Que quiera la sobreviva para potencializarlos. Eso ya no me dio mucha buena spinner. Vamos a ver si quiere matar a nuestra agricultura primero o algo. Uy. ¿Dónde estamos pierras? A la pausa ahí. Avisando que esa agricultura está... Teniendo tiempos extras. A ver si la quiere dejar vivir seguramente por uno o no. Me parecería absurdo que la maten. Bien. Vamos a bajar este. Sea un bloqueador. Digo, podemos bajar a guiada, pero... No creo que la maten tan rápido. Vamos a bajarla. Si la matan, pues bueno. Tenemos a la otra de repuesto atrás. La presiona mucho poche. ¿Puedo expresar mi ángel que mi guiada? Eso sí es algo raro. Es raro. Es que también tiene para la otra guiada. Esto lo explica todo. Me hubiera agradecido que lo hubiera hecho en el fase principal para bajar a la otra, ¿verdad? Pero bueno. Para esa captura no me gusta. ¿Por qué le... No puedo exiliar? Las tierras. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Víjese. ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué temas que podremos esperar para transformar a la agricultora? Podemos matar al... Conoclasta. La agricultura nos puede dar vida después. Un golpe fuerte, pero podemos reponer vida. Lo que me interesa es hacer dos cosas. Uno destruye. Para esto con más fuerza. Y destruye su chiquis triquis. Para no darle ventaja a estar. Esto puede pegar. Ok, vamos a ver Voy a destruir ese rastreador de puentes Pino Lancia Sheldrake Vamos a quitar la carta que destruye a Sheldrake Lo cual no es un alentador A ver, no vamos a darle la mina A ver Esperamos que le han evitado a Poch Qué problemas tenemos aquí El tema es que no va a atacar con su profanador Sería una tontería Dudo mucho que lo haga Dudo mucho que lo haga Si bajamos una emperatriz Podría cometer el error Ah, ya lo cometí A ver si nos resulta que tiene La protección de Tamillo Yo soy el emperador de Kamigawa Y voy a proteger a mi gente Ok De haberlo hecho así Tal vez podemos hacer más cosas Podemos bloquear a ese chamancito No, no, no me mates a mi guiada No Ya, ¿qué hago? Ah, mira quién llegó Eh, qué juego tan cerrado A ver qué es lo que saca el buen Poch Ya sacó hartos recursos de este tipo Bueno, este mazo es de ese tipo Lo que se llama Jung, ¿no? Es tres colores Un mazo de muchos recursos Ya, otra vez No, son siete puntos de daño Ahí sí Ni qué Ni qué hagas Este es uno de los mazos más duros Ahorita en el formato Si logramos sobrepasarlo Va a ser bastante bueno Buen robo Tanto baje luego lo voy a cansar Hay que cambiarla Porque no hemos podido Transformar a esta Agricultora No tiene algún otro destrizado Algo por él No lo escucho Ay, así mal se acabó A ver A ver Dos, tres, cuatro, cinco Si tiene titán en manos No, no lo puede bajar Tuvimos a raya Buen rato Para que no pudiera Ponerle el mana De todas formas Híjole Ese mazo es durísimo Con Tiene cantidad de recursos Y apenas pudimos Sobreponernos Buena victoria Vamos a ver qué sigue Listo Pues ahora sí Es el momento de Necro Tower Recuerden que Para participar en las dinámicas Solo deben enviar La respuesta correcta Junto con la captura de pantalla Donde se muestra Que ya sigue nuestro canal Y las redes sociales De nuestro patrocinador Esto en la dirección de correo Que se encuentra En la descripción del video Todos los hechiceros Que envían las respuestas correctas Participarán en el sorteo Que realizaremos El próximo 27 de noviembre Donde nuestro patrocinador Nos regalará Códigos para sobres de arena Para el día de hoy Te traigo una carta de hechizada Que está bastante facilita Seguro si viste el video Sabrás de qué carta se trata ¿Sabes? Déjamelo en el correo Suerte Nosotros comenzamos Tenemos salida con agricultoras Para emparatriz Vamos a ver qué sucede Penso verde Vamos a tratar de robar Sus angelitos A ver si lo logramos Fruta de cristal Y no, no agrego maná De cualquier color Que daño Tarta Apuesto que queremos cambiar Así que volvernos a cambiar Su líder Y ya no Sí Otro aplastado No está como muy Tento Ocupar la emperatriz Puede ser contraproducente No tenerla para O estoy robando siempre Estas cuando no las necesito Y cuando las ocupo Ni se aparecen Perruquis Si baja otra tierra Ya puede atacar Con los aplastadores T5 Como que no va a atacar Que tiene miedo A la emperatriz Creo Entonces vamos a bajarla Nosotros Vamos a destruir Todo Colazo Coletazo Coletazo ¿Por qué? Los hechizones. Las criaturas luchan. Esta carta es molesta, pero... Esta carta es bastante molesta. Incluso creo que estoy tentado a... destruir todo otra vez. Tal vez podemos esperar a que tenga un poco más de poder. Tal vez... Borrarle toda esperanza. No, es que tampoco. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Interesante. ¿Ada interesante? ¿Por qué no me salen mis ángeles? Nomás soy ángeles sin ángeles, ¿no? Ahí ya puede empezar a bajar criaturas desde la biblioteca. Ese era el tema. Pero bueno, ahorita lo puedo ver esto y todo. Yo lo iba a destruir, pero... Ya con esa combinación, de repente empieza a sacar hasta... No sé. 45 criaturas por turno, ¿no? Pero pues bueno. Ya por aire ya no pudo más. Nosotros comenzamos con una salida bastante angelical. Vamos a ver si Guiada sobrevive para sacarle un poquito de jugo. Y si Ángel quiere jugar, por supuesto. Trata este protector de cartas, ¿no? De hecho, el arte ese está mucho más bonito. Así que es como muy básico. No hay muchas esperanzas de que Guiada sobreviva. Pues igual tenemos que hacer algo con él, ¿no? Bueno, ahí está el shock. No me cuento. Jugar con fuego. Creo que Ángel no me voy a poner pausa en cada parte del juego, porque entonces me voy a desesperar bastante. Eso sí me... Puedes esperar bastante. Dice, juega, juega, por favor. ¿Está en su celular o se tarda mucho su computadora? ¿O solo quiere patearnos... ...la cabeza con su autentitud? Eso es un mazo de daño. No, es azul. Es un mazo como Monoret. Daño, huevo ardiente, ¿no? Harto daño, huevo ardiente. Es un buen robo. No, huevo ardiente. Creo que pueda transformarlo así. Al ver... Si yo estoy bien confiado todavía. Pero puedo expirir, pero sería mejor estirar antes de que se transforme o... El siguiente turno lo puede transformar. Uy. Eso sí no me lo esperaba. Bueno. Tengo que... Bastante ad hoc para eso. Ay, Ángel, por amor a Dios. De verdad. Guiada. Si no la mata. Yo hubiera bajado a la tierra, pero... No pensé, no me acuerdo que estaba guiada ahí. Oh, sí. Diez a cinco o seis. Y le va a costar un poco más de trabajo remover. Yo no digo que sea imposible, pero... Es qui. Quirridizo. Seis daños no creo que le pueda hacer solos. Cinco, tal vez. Hay una carta por ahí que hace cinco daños. Entonces... No me voy a arriesgar. Ya me da vida. Un mazo de que gana una cosa que gana vida. Un mazo de daños es mucha venta. A ver si robamos un angelito estaría muy bien. Oye, no más tierras, por favor Trae algo en la mano para destruirlo Y entonces Al no poderlo destruir, baja su busca tormenta Después del combate Y agarrarle lo que quieras Ahí está Interesante No sé si queremos volar esos tres No sé si nos crece demasiado Bueno, por lo pronto vamos a atacar Aire es como podemos ganar esta batalla Entonces no remodo a Liesa Pueden seguir regresando Y ahí es donde se pone interesante Más la vida, claro Entonces podríamos destruirle todo Y bajar a guiada otra vez No, porque es al final del turno ¿Es un humano? ¡Ah! Se hizo de noche Una empresa me permite destruir Sí No acordaba del factor noche A ver, a ver, a ver Sí, puede ser Podemos destruirle ¿Qué es eso? Dos puntos de daño a una criatura Cada criatura que controla Es una onda sísmica Regresarla Sí, sí, sí Bueno, eso no puede hacer nada Eso me queda claro que ya Vamos a regresar Vamos a recibir un golpazo Pero este se va a poner a llorar Vamos a destruir a este Y aunque nos pegue con todo lo demás Vamos a destruir con camino peligroso Vamos a hacer con el squeak Esa jugada va a estar dura Para él, por supuesto Entonces, primero Primero atacamos Camino peligroso Está bonito volar un dragón De ese tamaño Una sola Ya bajamos tierra, ¿verdad? Ya bajamos tierra Vamos a bajar a Ya Para que mate a su squeak Si quiere volver a atacar Elieza con el vínculo vital Por muy agro que sea el mazo Justamente será la idea de esto, ¿no? Hacer el vínculo vital Para que los mazos agro No te ganen Salió Listo, hechiceros Estamos de vuelta Espero que las partidas Les hayan gustado Como pudiste ver El mazo es bastante versátil Y tiene matchups interesantes Sobre todo Con la versatilidad De permitirte tener Buenos primeros turnos En el sentido De que puedes frenar Las estrategias del oponente Pero también es capaz De darte juegos Bastante más largos Porque tienes buena ventaja Con robo de cartas Y criaturas Que pueden ser muy poderosas Lamento mucho Que en los videos Nunca se ve la guarda del santuario Yo no sé dónde se fue a esconder Pero bueno La verdad es que también Este arcángel de la ira Hace cada cosa Y sobre todo Elieza que hizo Travesuras a más no poder Te voy a platicar Cómo me fue Esta semana Que he estado probando el mazo Porque obviamente Pues al estar optimizado Contra agro Pues regularmente Encontrará sus mejores matchups Contra este tipo de estrategia No le va tan bien Con mazos de control Sobre todo contra control Que no tiene criaturas Entonces ese tipo de control A lo mejor un tipo de bombardeo arcano Ese tipo de mazos Que lo que están buscando Es como destruir tus criaturas Puntualmente Y que casi no tienen ellos propias Entonces Sería como el matchup Mucho Un poquito más complicado Para ti El tiempo promedio de juego Es de 3.3 minutos No es especialmente alto La verdad es que Está todavía un poquito Pegando al aladro El tema es que Los ángeles Son criaturas Que como van por aire Casi siempre terminan O cierran rápido Las partidas Una vez que bajas Alies Aguara del santuario O arcángel de la ira Si tienen la capacidad De fortaleceros O simplemente No tienen bloqueadores Ahí vas a terminar La partida Bastante rápido Porcentaje de victorias Hay muchos mazos agresivos Al tener un buen matchup Contra mazos agros Pues bueno Nos está yendo bastante bien Con un 67% Que lo considero De rechupete Hasta este momento Y pues Que te colatico Es como mi alternativa O mi opción Que te dejo Si te está pasando Lo mismo que a mí Donde te encuentras Mazos agresivos A más no poder Entonces En el momento Es una estrategia Bastante aceptable Recuerda que Los mazos Tienen sus buenos O malos momentos Dependiendo Que haya en el metajuego Entonces también Revisa muy bien Cuando lo quieres utilizar Pero Si te estás encontrando Muchos mazos agro Aquí está la respuesta El tiempo promedio Que vas a tardar En ganar tus 15 victorias Del día Si mantienes El promedio de juego Más el porcentaje De victorias Solamente 74 minutos Es bastante rápido También dependerá Mucho como estés jugando Si te encuentras Mazos mid range Puedes jugar Buenas partidas Pero también Obviamente El tiempo de juego Se elevará bastante Entonces Hay que tomar eso En consideración Mi carta favorita Por supuesto El arcángel de la ira Yo sé que no le puse rojo Yo sé que todo el mundo Le pone su splash de rojo No le vamos a meter A chiquistriquis Y demás Pero soy un mago De la vieja escuela Que no me gusta Castigar demasiado La base de maná En pro de que el mazo Se desempeñe Lo mejor posible Entonces Ahí me vas a culpar O bueno Me vas a tener que disculpar Con esa parte Pero Si tú quieres Puedes meterle Un pequeño splash A lo mejor Sacando las restauraciones Y algunas otras cartitas Para meter al pequeño Chiquistriquis Y meter alguna base roja Y que puedas explotar Un poquito más el kicker Pero en lo personal Te puedo decir Que con el kicker negro Es más que suficiente Para hacer muchas cosas Interesantes con esta carta Y bien Pues te voy a platicar Cuál es La calificación Que le estoy Dando En términos generales Le voy a poner Una calificación De 9.5 En divertido Simplemente porque Los Ángeles son Mi tribu favorita Y no me importa Nada más Así de fácil Y sencillo Ganador En una calificación De 9 Bastante ganador 67% Excelente Aunque Como te decía La parte importante Es que hay muchos Mazos agro Por eso no le puse Una calificación Más alta Porque bueno Digamos que en este momento Se presta bastante bien En otro momento Habrá que ver Que tan bien se desempeña Consistencia de 8.5 El tema es que Tuve algunos matchups Donde me salían Bastantes tierras Y ya no me salían Los Ángeles Grandes Y al revés Entonces No lo sé Creo que tengo que Trabajar un poquito más En esta parte Para ver cómo lo ajustamos Para que Tengamos un poquito más De robo Tal vez a lo mejor Un par de estrellabancos Criminales O algo que nos ayude A ser más fluido En más Creo que eso podría ser Algo que le dé Una consistencia Más interesante En términos de sinergia Le ponemos un 9 Obviamente el tener Las cartas que te dan Mínculo vital Tener la propia guiada Y eso Ser un tribal Regularmente le da Una estrategia Bastante más poderosa Aunque en este caso Guiada es la única Sinergia real O directa Con los Ángeles No hay otra carta Que te diga Con más Ángeles Tienes Etcétera Ahí está Lo que hay que considerar Finalmente la parte De económico 7.5 Es un mazo Con muchas raras Es un mazo Con muchas míticas Y si no las tienes Yo te diría A lo mejor No es el momento De probar los Ángeles No va a ser Un mazo tier 1 Entonces Tendrías que revisar Cómo estás En términos de comodines No me gusta Venderles perlas O venderles cosas imaginarias Y pues bueno En términos generales Le voy a dar El mazo Una calificación De 8.7 Esperando que te guste Y esperando que el video Haya sido de te agrado Ahora sí me voy a despedir Pero recordadote Antes de hacerlo Que si todavía no lo haces Suscríbete a mi canal Si estás suscrito No olvides regalarme un like Y recuerda también Algo muy importante Si me quieres apoyar Un poquito más En la creación de mi contenido Puedes hacerte miembro del canal Te voy a dejar aquí Va a aparecer en un momentito Un link En el cual puedes hacerte miembro Simplemente presionas ahí Y puedes hacerte miembro Ayudarme de mejor manera Para crear contenido Ahora sí Me despido No sin antes desearte Que tanto en tu vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En tu favor Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!